miren silencio señor padilla hagan con jamás lo que conecta tú mata que yo te daré una comunidad autónoma tú mata que yo te daré un estado ese es el mensaje que están a darme miren silencio señor padilla hagan con jamás lo que conecta tú mata que yo te daré una comunidad autónoma tú mata que yo te daré un estado tú imagina se pueden tan sólo 24 horas originar un conflicto con dos países totalmente innecesario es increíble es lo que te voy a decir pero en tan sólo 24 horas el gobierno de pedro sánchez ha consolidado los problemas causados con argentina precisamente retirando de manera definitiva al embajador pero que además ha causado otro grave problema internacional con israel por haber anunciado pedro sánchez a las pocas horas que el martes 28 va a declarar oficialmente palestina como un estado pero no sólo no solamente eso se puede además de declarar un estado un estado gobernado prácticamente por tomado por terroristas y por tanto legitimar esos terroristas lanzar además en el mismo día declaraciones antisemitas sí que se puede sí porque en tan sólo unas pocas horas no sólo el gobierno español ha declarado palestina como un estado las intenciones de declarar palestina como un estado sino que además ha cantado como si fuera un cara al sol no un brindis al sol sino un cara al sol el lema que utilizan los terroristas del río jordán hasta el mar como para indicar que hay que borrar a israel del mapa para que palestina sea libre todo esto lo han hecho entre pedro sánchez y yolanda díaz en tan sólo una mañana la mañana de ayer y hoy en este vídeo vamos a analizar dos cuestiones dos falacias muy grandes además de repasar la línea de acontecimientos vamos a trabajar vamos a analizar dos grandes falacias una la falacia de que israel supuestamente tiene derecho a defenderse y segundo el hecho de que esta declaración de palestina como un estado independiente podría representar un incentivo al terrorismo podría reforzar precisamente sería un premio a los terroristas quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a desmontar esos axiomas esas falacias pero cuidado porque el lugar donde vamos a llegar fruto del desmontar esa falacia es aún más oscuro no te lo pierdas porque lo que vas a encontrar aquí es una reflexión que no vas a encontrar en otros canales venga vamos con el vídeo así es ayer en la sesión de control del gobierno pedro sánchez iba a comparecer para dar explicaciones sobre el caso de su mujer de beguña gómez y en lugar de dar esas explicaciones eligió ese día para declarar prácticamente palestina un estado libre e independiente si es curioso se ha leído en algunos puntos que decía el día que pedro sánchez tiene que dar explicaciones sobre su mujer casualmente casualmente elige ese día para declarar palestina como un estado un país libre vamos a ver la más la parte más importante de su declaración que es esta por eso señorías quiero comunicarles que tras haber consensuado la decisión entre los dos partidos que formamos el gobierno de coalición progresista y haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español el sentir mayoritario del pueblo español otra vez utilizando a los españoles como palanca para declarar sus intenciones no para justificar sus decisiones tomada junto con el otro partido de gobierno que es sumar yolanda díaz ahora veremos en la aliada de de pedro sánchez que es lo que dijo no se limitó sólo a eso pero curioso el sentir mayoritario eso como cuando dijo que de acuerdo con lo que quiere toda cataluña o la gran mayoría de cataluña quiere aprobar una ley de amnistía pues lo mismo utiliza a los demás para seguir adelante en su agenda lo justifica en base a ellos el próximo martes 28 de mayo españa aprobará en su consejo de trozo el reconocimiento al estado de palestino mientras estas personas aplaudían la embajada de israel en españa informaba al gobierno de israel que en poquísimos minutos pero estamos hablando de prácticamente en menos de una hora realizó su movimiento y su movimiento fue pues aquí lo tenemos el gobierno de israel ha llamado a consultas este miércoles a sus embajadores en españa noruega irlanda después de que las los tres países hayan anunciado que reconocerán el estado de palestina el próximo 28 de mayo el ministro de exterior israelí israel katz ha calificado la decisión coordinada de los tres países de recompensa a jamás tanto es grande esa recompensa que he podido leer también esto jamás aplaude españa noruega irlanda por favorecer la creación del estado palestino es la segunda vez que jamás aplaude a pedro sánchez por su postura contra israel y a favor del grupo terrorista bueno pedro sánchez dijo que no era esto en contra de israel y a favor de los terroristas pero que duda cabe que una situación como es la actual en el medio de un conflicto esta podría ser la lectura o el uso instrumental que se podría hacer aunque lo que dice aquí libertad digital es de decírtelo yo estuve buscando comunicados oficiales de jamás al respecto y no he encontrado ninguno no sé qué validez tiene está esta noticia en que se basan porque ni en libertad digital pública el comunicado oficial de jamás el mirado en redes sociales nada no no encontrado no encontrar así es cierto que mamut amas aplaude la noticia que es el presidente de la autoridad palestina pero el presidente la autoridad palestina no es el representante de jamás no entonces bueno esta noticia de libertad digital la tomo con las pinzas lo que sí es cierto es que netanyahu dijo que esto representa una un incentivo a los terroristas esto básicamente lo que está diciendo es que es una recompensa a los terroristas que así van a aprender que si quieren conseguir algo tiene que perpetrar un gran una gran masacre para obtenerlo te he dicho en la introducción que te iba a desmontar este este bulo este bulo esta falacia y te la voy a desmontar fácilmente el problema aquí que de reconocer a palestina como un estado no reside en el hecho de que esto va a suponer una recompensa después de lo que ha pasado el 7 de octubre de octubre no porque entre el 7 de octubre y el día de hoy ha habido algo entre medio y es la masacre que ha perpetrado israel en gaza vale entonces cuando te dicen no es que esto de reconocer ahora a palestina es un premio a los terroristas después de lo que ha pasado el 7 de octubre es una forma de negar o de dejar en el olvido que no tenga importancia todo lo que ha ocurrido mientras que son prácticamente ya seis meses de una guerra intensiva que ha iniciado israel en gaza bien entonces tú me dirás pero entonces tú estás de acuerdo con los palestinos no no estoy de acuerdo con los palestinos ni con jamás lo que te estoy diciendo aquí es que ese razonamiento es equivocado porque cancela lo que hay de por medio lo que hay de por medio es muy importante porque esa recompensa de lo que habla netanyahu no es una recompensa para que jamás vaya a matando matando vaya realizando atentados terroristas no y no atentado terrorista cualquiera no sino que jamás con esto va a aprender que no solo tiene que realizar actos terroristas no sino que tiene que realizar actos terroristas tan sumamente brutales para que su población sea arrasada con el fin de que sea declarada palestina un estado es decir que aquí la moneda que se está pagando no es solo el atentado a israel sino en la masacre a gaza lo que van a aprender los terroristas con esto es lo que tienen que hacer con su propia gente para conseguir esto lo que están aprendiendo aquí los terroristas de jamás es que en la medida en la que consigan que haya una masacre contra su propio pueblo contra su propia gente esto sensibilizará a la opinión pública mundial hasta el punto en que pueden obtener algo oficial lo que realmente es aberrante de todo esto si queremos usar un término muy de moda últimamente es el hecho de que estamos consintiendo que los terroristas asuman que cuanto más su propio pueblo pague la consecuencia de unos atentados más garantías y más beneficios obtienen para sí mismos lo cual es tremendo este es el razonamiento que quería compartirte pero claro además de ese razonamiento está el otro razonamiento el de israel tiene derecho a defenderse pero defenderse de que está claro que con lo que te acabo de decir pues no hay ninguna defensa de israel israel está atacando 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 ha multiplicado no sé por cuánto los muertos en gaza respecto a los atentados terroristas si fuera simplemente un toma y daca oye yo a lo tuyos por lo que tú has hecho conmigo pues israel podría estar podría darse más que compensada pero no es esa la cuestión no es una ley del talión no diente por diente ojo por ojo diente por diente no no es eso no se trata de eso israel de hecho no se está defendiendo israel lo que está haciendo es ir a gaza a buscar esos 130 rehenes que están ahí imagina si un familiar tuyo fuera rehén de una banda terrorista te sentirías apoyado por un estado que no haría lo que es necesario para encontrarlos que no estuviera un estado que no estuviera dispuesto a hacer lo que está haciendo israel yo creo que como israelí los israelíes podrían sentirse orgullosos en ese sentido de tener un estado que les defiende que está dispuesto a pagar toda la consecuencia posible para encontrar a unos rehenes son 130 personas ahí con sus familias no eso es lo que yo opino por tanto israel no es que se está defendiendo no israel tendría que haberse defendido en aquel momento en el que fallaron todos los sistemas de defensa pero a partir de ahí ya no hay defensa es un ataque puro pero claro es un ataque orientado a resolver una cuestión importante que los terroristas tienen 130 rehenes que no puede el estado de israel dejarlos a su suerte pero claro como si no bastara como si no bastara con todo esto la socia de gobierno de pedro sánchez no sólo aplaude la la proclamación de palestina como estado sino que va más allá y dice no no sólo palestina tiene que ser un estado sino que tiene que ser un estado del río jordán hasta el mar es decir que tiene que desaparecer israel de ahí que si no sólo tenemos que declarar palestina como estado sino que tenemos que borrar a israel del mapa tú me dirás si esto no es no es una declaración antisemita incluso susceptible de considerarse una apología del al terrorismo que no lo ha dicho fíjate la misma embajadora de israel en españa hoy publicaba este tuit nuestra total repulsa a las declaraciones de yolanda díaz vicepresidenta segunda de gobierno al utilizar el lema de jamás desde el río hasta el mar por eso te digo es como si a día de hoy alguien hiciera algo en contra de yo qué sé de judíos y levantará una bandera nazi después no o no sé cometiera algún acto más propio del franquismo y luego se pusiera a cantar el carasol no que desde el río hasta el mar es como decir jala es grande para los terroristas que se van a inmolar no y claro esto dicho por parte de yolanda díaz es una declaración de alianza total con los terroristas o podría entenderse así esta expresión es un llamamento claro a la eliminación de israel fomentando el odio y la violencia las proclamas antisemitas no pueden tener cabida en una sociedad democrática es absolutamente intolerante que hayan sido pronunciadas por una vicepresidenta del gobierno espero que españa cumpla el compromiso de luchar contra el antisemitismo que adquirió a través del plan nacional para la implementación de la estrategia europea de lucha contra el antisemitismo y fomento de la vida judía fíjate lo que dijo aquí yolanda díaz hoy celebramos que españa reconoce el estado palestino pero no nos vamos a quedar ahí seguiremos presionando desde nuestra responsabilidad como gobierno para defender los derechos humanos y poner fin al genocidio del pueblo palestino vivimos un momento de la historia del mundo en el que hacer lo mínimo es a la vez heroico insuficiente por eso no podemos detenernos palestina será libre desde el río hasta el mar por eso no podemos detenernos es decir que esto no es un punto y final sino que un punto y seguido palestina será libre del río hasta el mar fíjate la hizo una vicepresidenta del gobierno y claro muchos decían ayer bueno pero que esto no se quede en un gesto simbólico eso de la declaración de ¿cómo es un gesto simbólico esto? esto no es un gesto simbólico esto es una declaración de guerra a Israel qué bárbaro y claro dicho por parte de yolanda díaz una persona que aboga por la democracia cuando sin embargo hace un tiempo escuché yo a esta persona de la unión el eurodiputado que hablaba precisamente del gobierno español y es curioso porque cuando yo lo escuché dije bueno esto es demasiado quizás está realizando un hiperbolete pero fíjate lo que dijo como hizo unos tratos secretos con Marruecos y si se cargó un acuerdo con Argelia que teníamos un acuerdo muy muy beneficioso en gas resulta que ahora España es después de China el mayor comprador de gas ruso hoy hoy España o sea eso es un dato que tenemos que tener que tenemos que tener en cuenta después curioso es también que hace el gobierno español hace muchísima gesticulación contra Rusia pero es aliado de todos los aliados de Rusia es aliado de Irán es aliado de Hamas es aliado de Cuba es aliado de Venezuela es aliado de Lula de todos ellos por Dios todos los amigos todos los amigos de Moscú son amigos de Sánchez es curioso esto porque si lo piensas parece que el blanqueo de la criminalidad sea una prerrogativa un sello del ADN de este gobierno socialista de Pedro Sánchez del gobierno de Pedro Sánchez no quiero meter socialismo aquí quiero meter Pedro Sánchez es decir la estructura de políticos que hay ahora en el momento están gobernando para los criminales es como si fuera una organización criminal que ha entrado y ha tomado el poder para favorecer a todas las órdenes de la criminalidad lo que has visto ahora con el tema de Hamas bueno amigos o que hacen los favores a Hamas lo has visto con lo que dice Yolanda Díaz pero claro indultan a criminales que malversan indultan malversación que utilizan mal los recursos del Estado es decir amnistían a golpistas a otros criminales que además se han huido para no no acabar no ponerse a disposición de la justicia ponen en la calle a violadores con la ley de eso sí sueltan a por supuestos errores no sé qué tipo de errores a grandes jefes de cárteles como la la mochromafia ¿no? se les escapan narcotraficantes dejan entrar a cualquier posible potencial criminal disfrazado de inmigrante con derecho a ayuda humanitaria ¿no? ¿qué más pueden hacer? es decir entenderás que resulta natural pensar que entonces si hacen todos los favores a los criminales cabe lógico preguntarse ¿y ellos? ¿ellos son gente de bien? ¿de verdad? ¿de verdad la gente de bien gobierna a favor de los criminales? ¿de esta de esta manera? no sé no sé tú pero yo sinceramente extraigo la conclusión de que no puede haber gente que le haga tantos favores a los criminales sin que sea criminal ella misma con esto yo me quedo y extraigo esta conclusión de este vídeo pero me gustaría saber cuál es la tuya en fin escribe en los comentarios si te ha gustado el vídeo dale al like si crees que puede interesar a otras personas que lo compartan si no estás suscrito suscrita al canal suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad mientras podamos hacerlo bueno yo no como no soy criminal seguramente bueno no sé si voy a tener tantos privilegios venga un beso hasta el próximo chau